¿Puedo...? Si hago algo así, tengo mi lista de JavaScript, que es alto, ahí... ¿Manzana? Luego puedo hacer X.sort, lo que los devolverá en orden alfabético. Oh, espera. Acabo de decir orden alfabético. Eso debería hacer resaltar las alarmas en este momento. ¿De quién es el alfabeto? ¿Cómo debería ordenarse? Hola. Ahí. Y... Apple... Creo que es correcto. No, no lo es. Vale. Debería poder ordenar eso. ¿Y en qué orden se clasifica? Bueno, se ordena basado en el orden de codificación, ni code. Así que hagamos otro. Esta vez quiero incluir un número. Allí. Incluiré un número codificado como texto. Así me gusta, y di que lo ordene. Entonces, ¿cómo se ordena? Si tienes algo que no es una cadena, JavaScript lo convertirá en una cadena. Usa eso como el comparador de ordenación. Y luego devuelve lo que originalmente tenías en esa posición. Así que, por supuesto, la cadena 5 viene antes del número 6, porque lo tomaste del traste 6. Número 6 adentro. Sí. Bueno, simplemente se dirige al punto del punto. Menos... Menos... A. Dame un orden para esa cadena. Y está ordenando el signo menos antes del ABC porque... En UTF-16, el signo menos ocurre antes de una letra. Letra. Igual que en ASCII, de hecho. Las mayúsculas vienen antes que las minúsculas. Así que hace eso. Lo que significa que puedo llegar a esta joya deliciosa. Así que vamos a ordenar menos 6 menos 2. Menos 7. Vaya. Adelantándome a mí mismo. Consigue ese, consigue ese. Dile que haga una ordenación. No es lo que es... Entonces, ¿por qué hizo eso? Vale. Hagámoslo de nuevo. Pero esta vez diré que son cadenas. No es un número. Es una cadena. Solo pasa que mi usuario introdujo unas cadenas muy aburridas que solo usaban signos, menos y dígitos. El signo menos va antes de los dígitos. Así que por eso ordenamos todas las cadenas que comienzan con un signo menos. Números. Suceden antes de cualquier. Números. Números. Así que obviamente cuando ordeno esta cadena, ordeno esta secuencia de cadenas. Por supuesto, es el orden correcto de las cadenas para que estén. Lo que significa que cuando volví aquí los tenía como números. Números. Y le dije a JavaScript que los ordenara. Está ordenando menos dos, luego menos siete, luego seis, luego nueve. La moraleja de la historia es que estos códigos de texto aparecen en todo tipo de lugares donde no los esperas. Y cuando no los entiendes, codificas algunos errores bastante serios. Profundamente en las capas fundamentales de lo que estamos haciendo en computación. Como no sé cuántos años persona de depuración. Se han perdido datos. Cuando la gente toma una lista de números. Y la ordeno en JavaScript. Para luego descubrirlo. De hecho, necesitas tomar todos los números debajo de cero. Ordenarlos. Y luego invertir el orden. O usar un argumento de ordenamiento específico.